muy buenos días a todos y es que os traigo hoy una muy buena noticia tenemos el creador de equipos en beta temporal hay que decir que vamos a tener por poco tiempo así que ya podéis correr a probarlo para los que no sabéis lo que es yo os voy a hacer una introducción incluso bueno tengo una pequeña sorpresa preparada para vosotros vamos a ir directamente a ver qué es lo que tenemos y es una noticia en el cliente español en italiano yo me animo a leerla cerca squad life beta yo que el cambio en che preferí sin el rullo che preferí sin tu telepartite y life beta es disponible de ahora fino a las 6 am di sábato 8 8 de marzo proba cuesta nueva funcionalidad la tua squad y está esperando persa perne di più bueno sabéis quedado de igual no porque no entendéis el italiano no pasa nada juega al campeón que prefieras en el rol que prefieras durante toda la partida el modo beta estará disponible desde las hasta las 6 del sábado 8 de marzo así que lo tenemos muy limitado prueba esta nueva funcionalidad que tu equipo te está esperando si quieres saber más pulsa aquí yo no quiero saber más yo quiero ver el modo vamos a jugar ya le diréis dónde está el modo no lo veo no os preocupéis entráis en clásico y le daremos quedado cinco contra cinco y tenéis para escoger el creador de equipos al igual que el normal escogemos creador de equipos y bueno pues yo voy a crear un equipo primero esto si quisieras jugar aquí pues eliges tu campeón yo me voy a coger cacix siguiente no tengo skin seleccionar posición lo voy a jugar en la jungla nos dicen que lo recomendado es asesino yo me fío voy a ser un asesino porque me voy a tanquear un poco ni voy a tanquear mucho ni si un support soy un killer así que es maital a de full y lo vamos a jugar con maestrías de cacix que la tengo aquí preparadas si vies a buscar jugadores me buscaría directamente compañeros si le doy a invitar puedo invitar a quien yo quiera en este caso yo a entrar como si fuese a jugar yo solito vamos a ver crear unirse a un equipo en este caso elijo campeón venga va vamos a escoger yo quiero jugarme un pantheon voy a cogerme un pantheon que a mí me gusta mucho lo voy a jugar con esta skin que es la que tengo y mi favorita selecciono la jungla de nuevo y en este caso nos recomiendan luchador estoy totalmente de acuerdo voy a tener mucho daño pero también voy a ser un poquito tanque tampoco voy a descartar esa velocidad no soy ni un tanque del todo ni una de carly ni una pecar y ni soy un asesino ni soy un support soy un luchador con smite con flash a de full maestrías bien voy a ponerme las que uso yo que son las mismas que para bay y mis runas sea de full que tengo enfriamiento me vienen perfectas me vienen niqueladas y bueno buscar grupo tiempo me decía que muy poco así que ahí está muy poquito unirse al grupo muy importante me dicen que tengo que elina de carry tengo una ni support tengo en top lane una ni dalí que va a ser luchador así que va a ser de daño y es perdón es una ni es una ni medio y tengo una leona en support yo no quiero jugar ni con una ni medio ni con una ni dalí top qué pasa ahora tengo que tragarme los no no tengo por qué darla listo y empezar la partida puedo decir buscar otro grupo así que buscamos otra partida y a ver qué es lo que nos encuentra ahora bueno ve el coce en medio pop y pop y yo no quiero jugar con pop y buscar otro grupo seguimos buscando bueno pues como podéis ver podéis ir buscando grupos hasta encontréis algo que se adapte porque por ejemplo imagínate que eres un yasuo y en tu equipo no tienes a nadie que vaya a levantar con quien vas a hacer tu combo con nadie así que no te interesa tener esos personajes ahí vas mirando de adecuarte que tengas una setup que a ti te termina de convencer que pienses que no te están troleando porque también podríamos encontrarnos como le ha pasado a uno de los juegos de división de honor a babeta que ha salido alguien que te iba a jugar si vir tanque top bueno yo también haría lo mismo y diría buscar otro grupo y que me encuentren algo pues que se adapte más a mis posibilidades y en este caso pues te puedes encontrar algo mira por ejemplo pues esto me empieza a gustar una cuina de hace mucho que no vea una pero no me parece una mala opción vemos por aquí incluso nos dice el nombre del jugador porque a veces nos podemos encontrar con alguien que hemos jugado anteriormente ya sabemos que no nos gusta jugar otra persona esa persona porque suele flamear pues para afuera así que yo creo que con esto yo no voy a jugar ahora jugaré después pero tengo muchas ganas de probar este modo y ninguno de vosotros tenéis que desperdiciar esta opinión porque que os trae esto os trae algo que ya no volverá a pasar y será el juega de porque lo he escrito primero no juego yo de porque lo piqueado primero no lo juego yo porque te voy a trolear y voy a jugar rentón a de pues yo admit no ya no vais a tener eso ya no vais a tener esa pelea que tenéis continuamente en el chat de a ver que lo ha escrito quien no aquí directamente escogeréis el rol que queréis el personaje que queréis como lo queréis jugar y si no les gusta la posibilidad que estoy que estáis mostrando como una lulu a de pues no jugarán con vosotros y os tendréis que ir a jugar una normal totalmente y no la de crear de equipos aprovechar esta beta porque hay que tener por tiempo limitado y estoy seguro de que la vais a poder disfrutar ya sabéis si os gusta que os traiga las novedades que os traiga de lo primerito tal y como se puedan sacar darle a like y suscribiros para no perderos ninguna volvemos muy pronto nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego